Hola, ¿qué tal a todos? Soy Miguel Mendoza. Bienvenidos al programa de deportes en Darío Medios Internacional. Arranco este espacio con la noticia de la inauguración del nuevo estadio en Masaya el día 24 de noviembre, que la dictadura hará para contentar a los Masaya. Después del levantamiento popular en el 2018, los ciudadanos de Masaya quedaron incontentos, inconformes y se distanciaron de la dictadura. Tan es así que Ortega no volvió a lo del repliegue y tampoco volvió a otras actividades que hacía en Masaya o cerca de Masaya. Pues bien, entonces, para que contentara la gente, han construido un estadio y será inaugurado en las próximas semanas. Estadio modernísimo que cuesta casi 20 millones de dólares. Impensable en su momento que harían un parque de pelotas así. Lo curioso de todo es que este estadio se va a inaugurar el día 24 de noviembre con motivo del juego Puerto Rico y Nicaragua en el premundial de béisbol sub-23. Nicaragua es sede, se jugará en Masaya y también en Managua. Y como lleva el nombre de Roberto Clemente, el duelo entre Nicaragua y Boricua se aprovechará. Pero lo que llama la atención es que otra vez vuelven con un logotipo que es robado, un logotipo de los gigantes de San Francisco en el béisbol de grandes ligas. Si esta organización que tiene muchísimo dinero se percata que ahí han colocado, incluso en la parte frontal del estadio, ese logotipo que identifica las fieras del San Fernando, eso les podría traer problemas a las autoridades deportivas de Nicaragua porque hasta una demanda pueden recibir. Ahora, eso demuestra que no hay muchas ideas porque hubieran hecho, elaborado un logotipo, un símbolo, un emblema diferente para las fieras del San Fernando. A propósito que se están gastando mucha plata para este estadio. Entonces, estamos hablando de que destinar recursos para cambiarle la imagen al San Fernando no creo que sea tan costoso. Pero bueno, ellos asumen el riesgo de ganarse una demanda. Ya el símbolo fue colocado en la parte frontal y también creo que lo tendrán en los uniformes, los del San Fernando. ¿Qué se jugará allí? La liga profesional es bastante difícil, aunque algunos equipos aprovechando lo bonito del estadio y los cerca de Managua podrían estar programando partidos en ese estadio de Masaya. A propósito, la liga profesional de béisbol ayer siguió cuarta jornada, los victoriosos, el Boer venció al conjunto de los Leones 2 a 1, le quitaron el invicto a los metropolitanos y el Rivas, que está sin derrotas, tiene tres victorias, pensó al conjunto de Chinandega. En un partido de muchas alternativas, muy vistoso lo que se vio. El Rivas tiene tres victorias sin derrota, los Leones tienen 2 y 1, el Boer con 2 y 2, los Tigres tienen 1 y 2 y el conjunto del norte tiene tres derrotas en lo que va de este despegue de la liga profesional. Hoy tendremos juego allá en la pelota nicaragüense. En el béisbol de grandes ligas hay muchos datos, se dieron a conocer los diez nombres más importantes que son agentes libres y que van a negociar una montaña de dinero porque todos son de los jugadores estrellas en la pelota profesional aquí en Estados Unidos. Shohei Otani, que es el más importante de los agentes libres que está tratando de negociar un súper contrato que podría romper récord en cuanto a dinero se refiere. También el segundo es colocado Sho Yoshinobu Yamamoto. Este es un pitcher japonés que también aparece segundo en la valoración de los mejores agentes libres. Blake Nell, que consiguió ganar premios Zion, un gran pitcher, aunque no la pasó bien en la temporada que terminó. Cody Bellinger, veremos qué tal le va en la agencia libre. También está Aaron Nolan, Josh Hader, un relevista. Sonny Gray, otro relevista. Jordan Montgomery, que hizo un buen trabajo en la temporada reciente. También está DJ Martínez y Matt Chapman. Cierran los diez mejores agentes libres en la temporada que se avecina. El equipo de los cachorros de Chicago firmó a Craig Cousel como su nuevo manager y lo convirtió en el manager mejor pagado de las grandes ligas. Cuatro años y cuarenta millones de dólares se lo arrebataron al equipo de los cerveceros de Milwaukee, así es que Cousel estará jugando y dirigiendo al conjunto de los cachorros de Chicago para las próximas temporadas. En el fútbol se viene el partido entre el Real Esteli y el conjunto de la liga alajuelense. Hay una entrevista que dio a ESPN Bayron Bonilla, el jugador que militó en el Zapriza. Ha jugado en el fútbol de Costa Rica. Ahora está en el Real Esteli. Sonó mucho su renuncia a la selección de fútbol. Habló sobre las dificultades que pasó cuando tuvo que crecer en la escuela, siendo recibiendo burlas, siendo también insultado por los costarricenses y hasta sus propios compañeros cuando lo veían crecer. Y dice que ahora los mismos que en su momento lo insultaban, ahora le piden camiseta después de cada partido y que se convirtió en un buen jugador. O sea, que es la conexión que hay entre este Esteli y el fútbol de Costa Rica a propósito de los dos juegos que se le vienen a los norteños contra la liga alajuelense. El primero el 28 de noviembre en Esteli y el segundo será el 5 de diciembre en el estadio del Alajuelense, allá en Costa Rica, para definir al nuevo campeón de la Copa Centroamericana. El Esteli viene de realizar un tremendo torneo. Sólo quedan 1.200 boletos disponibles para los aficionados. Ya se han vendido 6.000 para el partido de ida en el estadio de Esteli. Y dicen que un boleto en la venta podría andar por los 7.500 Córdobas. Ese fue el negociazo que van a ser los revendedores. Si es que acaso consiguieron, siempre se las arreglan los revendedores para conseguir ticket y de esta manera revenderlos y tener sus ganancias. Hoy fue día de Champions en el mejor resultado que se dio. El Real Madrid venció tres goles a cero al conjunto de Praga y de esta manera el Madrid ya se clasificó a los octavos de final de la Champions. El equipo que hizo el ridículo fue el Manchester United que perdió ante el Copenhague cuatro goles a tres. Estuvieron ganando 2 a 0 y terminan perdiendo y de esta manera quedan fuera. Ya están tibios, listos y servidos los del Manchester United que incluso han sido campeones de Champions pero ahora han fracasado y en esta liga de campeones en su grupo son últimos. Los que están garantizados para los octavos de final en estos momentos son el Manchester City, el Leicester, el Real Madrid, el Bayern, el Inter y la Real Sociedad. El Barcelona siguen sin garantizarse después que ayer patinó, perdió un gol a cero contra el Shakhtar Donetsk, un equipo que ni siquiera puede jugar en Ucrania por la guerra y tiene que acomodarse en Alemania. Ese equipo derrotó al conjunto del Barcelona. El Real Madrid hoy ganó 3 a 0 en esa goleada. Bragin hizo 1 al minuto 57, al 58 cayó el de Vinicius y Rodrigo al 61. Así fue la goleada del conjunto del Real Madrid que sí indetenible. Es el equipo aunque digan jugadores como Piqué que no brille el Real Madrid pero está indetenible en esta Champions. Tienen la Champions en su ADN, el equipo que más copas europeas ha ganado el conjunto del Real Madrid. Así culminó este programa de Noticias Deportivas en Darío Medios Internacional. Denle like, coméntenlo y compártenlo y suscríbanse al canal de YouTube de Darío Medios Internacional. Yo soy Miguel Mendoza, muchas gracias a todos.